Llegamos, se pospuso la reunión, en principio era para 11 y media, si mal no recuerdo, se pospuso para las 14 horas, nos acercamos ahí al hotel intercontinental, esta gente vio que estábamos ahí y la suspendió a la reunión. La verdad que nosotros somos gente pacífica y lo único que queríamos era dialogar, llegar a un acuerdo, nada más. Y aparentemente, no sé si tienen una orden de los sí o no sé de quién, o ellos mismos que quizás nos tengan miedo, pero en realidad miedo a la palabra no pueden tenerle. Afortunadamente allá también estaba el intendente Adrián Maderna y el ministro de la producción, Pablo Mamet, que bueno, ellos sí pudieron acceder a una reunión 40 cuadras en un hotel que no conocíamos. Pero bueno, se pudo llegar al final de la negociación una definición donde ellos estarían ofreciéndonos apoyo financiero para encarar una empresa o un proyecto donde no tenga nada que ver, o sea, cero competencia con ellos, o sea, de agua, de soda, de nada de lo que tenga injerencia cervecería y malterías, de las quilmes a B y B. Nosotros sabemos hacer esto, envasar, hacer un envasado de una botella, envasar un agua, eso es lo que sabemos hacer y la verdad que sería desaprovechar lo que sabemos, ¿no? Desaprovecharlo. Pero bueno, vamos a ver qué dicen los compañeros y qué decidimos.